Dirigentes de bases y administrativos en el municipio de San Luis participaron en la capacitación general correspondiente a una de las dos sesiones de trabajo previas al análisis y aprobación de la nueva reforma constitucional. Con mayor énfasis durante esta etapa en la preparación de los 30 dúos y colaboradores que ejercerán su función de mediadores, aquí se analizaron detalladamente cada uno de los puntos propuestos en la nueva constitución, mientras que cuadros del partido y el gobierno insistieron en el fortalecimiento de las estrategias para dar a conocer a profundidad a todo el pueblo las bases de este proyecto, desde lo más intrincado de las montañas hasta la ciudad cabecera de cada municipio. En San Luis ya están listas las estructuras y los locales para el procesamiento de la información que se genere en el debate popular a partir del 13 de agosto próximo hasta el 15 de noviembre. Este es un ejercicio que evidencia el poder soberano del pueblo, máximo responsable de decidir el futuro del país. En Santiago de Cuba, Esperanza Castellanos Cabrejas, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.